Amigos de Canal 8 TV Tlapa, el día de hoy estamos con unos jóvenes, verdad, que pertenecen al grupo cultural Linaloe. También nos acompaña el padre Iván César Balbuena Sánchez. Y bueno, pues hoy vamos a platicar, verdad, de este proyecto que se me hace, pues, muy bueno para la ciudad de Tlapa y sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes tienen mucho talento y aquí, pues, nos van a reflejar todo eso de lo que ha pasado. Primeramente vamos a empezar con Jalil, Jalil Mozo. Jalil, sabemos que has estado en lugares muy importantes, que el mismo gobierno del estado también te ha otorgado reconocimientos como un talento de la región de la montaña. A ver, pláticanos rápidamente cómo estuvo ese evento allá en Chirpancido de los Bravo. Claro, don Mario. Un saludo a todos los que siguen la transmisión de TV Tlapa, Canal 8. Su servidor, Jalil Mozo Castrejón. Hace 15 días, aproximadamente, recibimos el premio al mérito juvenil por parte del gobierno del estado. Fue expresiones artísticas y artes populares, la rama donde ganamos. Esto, pues, fue algo muy bonito porque no solamente fue un reconocimiento a su servidor, sino a todo el trabajo que se ha hecho en grupo, en equipo, y desde hace mucho tiempo que venimos haciendo cosas para nuestra querida región de la montaña. Pues yo creo que bien merecido, Jalil. Nosotros conocemos tu trayectoria y es, de verdad, un ejemplo de un joven talentoso de esta región de la montaña. Por otro lado, quiero preguntarte cómo es que, con el padre, seguramente aquí se ha involucrado, porque lo conocemos, cómo es de impetuoso, ¿verdad? ¿Cómo forman, cómo les nace la idea de formar este grupo cultural Linaloe? Bien, pues, desde el año 2018 es cuando empezó a tomar forma todo esto, porque se empezó a hacer una serie de conciertos que eran bimestrales, en donde, pues, varios compañeros estuvimos ofertando estas presentaciones. Y, pues, a partir de ahí surgió eso. También surgió empezar a dar clases a las personas que se acercaban aquí a la parroquia, a cada quien de manera individual también. Y así, poco a poco, nos fuimos metiendo a hacer más labor, haciendo más eventos, no solamente de música, sino ya con otras cuestiones del ámbito artístico y cultural. Pues, muy importante, vuelvo a repetir, es que haya jóvenes impetuosos que, pues, que apoyen a la cultura, porque es parte fundamental de los jóvenes y de los ciudadanos. Tú me invitaste vía telefónica para esta entrevista. Coméntanos de qué se trata tu próximo evento, y cuándo va a ser, y dónde. Claro, don Mario, mire, el evento va a ser del 15 al 19 de marzo. Este evento que tenemos aquí es el primer festival de guitarra que lleva el nombre de Mecahuehuet, que es un nombre que se ha tomado de la lengua náhuatl, que se habla aquí en la región de la montaña, y, pues, es un festival para la guitarra, y el nombre, pues, tiene que ver con la guitarra. Es una mezcla de dos palabras en esta lengua que nos hacen referencia a una caja con cuerdas. Entonces, del 15 al 19 de marzo vamos a tener la presencia de varios guitarristas de talla nacional e internacional en este primer festival que, mediante la vida, estaremos haciendo anualmente, con el apoyo de, pues, de aquí, de los compañeros, del padre, del Grupo Cultural Vinaloe, y a todo esto se han sumado muchísimas personas, negocios locales, a apoyar este tipo de actividades que, pues, si bien sabemos, como otros eventos, se necesita, pues, un apoyo económico para echarlo a andar también. Entonces, pues, hemos tenido la fortuna de que muchas personas han puesto su granito de arena para que realicemos este primer festival. ¿Dónde se va a llevar a cabo para que la gente sepa y venga? Porque yo, se me hace un proyecto bastante interesante. Claro, debido a la situación que se vive actualmente por el COVID-19, todos los eventos se van a hacer vía, este, internet, van a ser por la página oficial de Facebook del festival, que es Festival de Guitarra Mica Huehuet, y también en el canal de YouTube. Pero, conscientes de la situación de acceso al internet en la región, se han sumado personas como importantes de la XSTV, la Voz de la Montaña. Entonces, todos los conciertos serán transmitidos por la radio, también, aparte de la frecuencia de radio, van a ser transmitidos por internet en la página del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y, para tener mayor expansión hacia la montaña, para que vean el producto que se está realizando en la montaña, este festival será retransmitido por Radio y Televisión de Guerrero. Ah, muy interesante, muy interesante, porque Radio y Televisión de Guerrero es una cobertura bastante amplia, inclusive yo fui 20 años corresponsal de RTG, y la verdad que tiene mucha aceptación por su barra programática. Y, ¿qué te parece, y si se suma a Canal 8 TV Tlapa también, para transmitir esto en vivo, porque también estamos en Facebook, estamos en YouTube, nos ve todo el mundo, y nos ven en muchas partes de la República Mexicana? Claro, don Mario, nosotros gustosos de esto que nos dice, para nosotros pues va a ser muchísimo mejor, entre más ayuda, mejor para llegar a más lados, y eso que le comentan, que vean a la montaña de Guerrero con otros ojos, que aquí se produce arte, se hace cultura, entonces va a ser de muchísima ayuda, don Mario. Bueno, oye, yo soy muy metiche siempre en esto, ¿no?, porque pues ya llevo muchos años en estos menesteres, ¿verdad?, de lo que es hacer televisión, hacer radio, soy corresponsal actualmente de 106.3 allá en Chilpancingo, todos los días paso la información que, pues, sucede, los hechos que suceden en la región de la montaña, nada más es una observación, porque seguramente algunos invitados muy especiales van a querer estar en este evento, ¿por qué no se hace como se hacen en otros lugares, eventos con la sana distancia, con el gel antes de entrar a este recinto? Que sean muy pocas gente las que puedan acceder, te aseguro que gente importante de Tlapa va a decir, no, pues yo me anoto, ¿no?, aunque sean 10, 15, pero yo creo que también eso es una motivación para los mismos artistas tener público presente, entonces se han hecho eventos, estos y en toda la República también, donde pueden asistir un cierto limitado, cierto grupo de gentes, para que también los artistas que estén, pues, se motiven ahí con los aplausos, y que sea, digo, es una sugerencia, pero bueno, ustedes son los que mandan, yo nada más lo quiero, este... Sí, no, por la misma cuestión de la pandemia, don Mario, este... Claro, no se pueden hacer actos masivos, así donde estemos bien apretados como sardinas. Hay que recordar que estamos en semáforo rojo, entonces nosotros sí somos muy conscientes ante esta situación, hay demasiadas fiestas, hay demasiadas cosas. Sí, pero esas fiestas, te voy a ser sincero, yo he ido a las fiestas, son 500 gentes, 600 gentes, 300 gentes, y bueno, cada quien es responsable, ¿verdad?, pero bueno, mi sugerencia es nada más, porque yo también fui músico hace muchos años, y el músico se incentiva de los aplausos, entonces, aunque sea cinco gentes o al... invitados muy especiales que a lo mejor te apoyaron económicamente, o te promocionaron, como decimos nosotros en el ambiente, pero bueno, ahí lo dejo, no va a ser polémica. Ahora bien, nuevamente, repítenos las fechas y horarios, que es muy... para que la gente que nos está viendo y nos va a ver en nuestro canal de Facebook, canal 8TV Clapa, pues puedan también verlo, ¿verdad? Claro, don Mario, es del 15 al 19 de marzo, va a haber no sólo conciertos de guitarra, sino también va a haber charlas y conferencias acerca de la vida guitarrística, de la vida artística, de cómo es este mundo de la guitarra, y también del cuidado y mantenimiento de los instrumentos, como es los instrumentos de madera, que se hacen en la laudería. Entonces, va a haber conciertos por la tarde, 5 de la tarde, 7 de la noche, y las conferencias y pláticas van a ser a las 11 de la mañana. Las pláticas, estas conferencias están programadas para los días miércoles y jueves, que son 17 y 18 de marzo. Y, pues, todos los conciertos serán de lunes a viernes, entre 5 y 7 de la tarde. Ok, perfecto, pues ahí está la invitación, pues ahora muy ampliada, este Jalil, de verdad, yo los felicito como medio de comunicación, que siempre hemos estado al pendiente de la cultura, de la música, de todas las expresiones, que conllevan para mejorar también la actitud de los mismos jóvenes. Desafortunadamente, en estas épocas, pues las drogas, el alcoholismo y muchas cosas desvían a los jóvenes. Y qué mejor tener un grupo cultural de la talla de ustedes, jóvenes, y sobre todo apoyados por el sacerdote de aquí de San Francisco, muy querido, el padre César Iván. Padre, pues, de verdad, le reconocemos el apoyo que hace usted a la cultura. Sabemos que tiene usted, ya lo hemos visto ahí en Canal 8 TV Tlapa, el grupo musical también que tiene usted, folclórico de música andina, porque de verdad es algo muy bonito, algo que nos quiera usted expresar, invitar a los jóvenes, a las familias, a que estén pendientes de estos eventos culturales. Muchas gracias, don Mario. Qué gusto y le agradecemos mucho que esté dispuesto para promocionar, para difundir las acciones que sirven para la comunidad. Me parece que fueron convocados a unos tres, cuatro medios, y usted es el único que llegó, y me da mucho gusto, ¿verdad?, que, como su playera dice, soy tlapaneco, pues, se refleje y se manifieste en el apoyo a todo esto. Pues, a mí me encanta que en Tlapa tengamos una juventud pujante también, comprometida y con proyectos, no solamente personales, sanos, sino el proyecto de compartir. Es el caso de estos jóvenes que tenemos aquí, ¿verdad?, Alondra, Norma y Jalil. Y conozco a más gente, Cristian, que está detrás de la cámara, perdón, Cristian, no apareces aquí al frente, pero estás detrás también, haciendo tu labor, y otras personas más con esa juventud y el deseo de compartir. Pues, a mí me encanta esto, ¿verdad?, porque también soy tlapaneco, y esta parte que se está realizando en estos momentos, sobre todo a partir de este primer festival de la guitarra en la montaña, pues, me encanta, y creo que es una propuesta que puede animar a muchos jóvenes más para que se interesen, ya sea por la música, ya sea por la danza, que gracias a Dios tenemos mucha representatividad aquí en Tlapa, la poesía, ¿verdad?, y las demás artes, la pintura, también sabemos de jóvenes que andan haciendo cosas muy bonitas, incluso a veces en las paredes, el graffiti, respetuosamente, es una manifestación artística muy bella. En fin, si nosotros los adultos acompañamos, porque, fíjense, yo nada más estoy agarrando el micrófono y no estoy haciendo nada, ellos se han movido para hacer todo, y, pues, solamente hay que estar con ellos, echarles porras, porque es lo único que hago, creo, ¿verdad?, echarles porras a ellos, animarles, y ofrecer el espacio que tenemos aquí en la parroquia, ¿verdad?, como un espacio de vida, como un espacio para transmitir buenas noticias, las noticias alegres, eso quiere decir la palabra evangelio, buena noticia, y para mí es una bella noticia que haya jóvenes que desde aquí, desde sus hogares, desde donde andan, transmitan la bella noticia a través de las bellas artes, en este caso, de la música. Y con un instrumento que es muy accesible, con un instrumento que, él mismo es una orquesta, la guitarra, ¿verdad?, porque al mismo tiempo que emite, este, melodía, también emite armonía, en fin. Bien, pues, qué bueno que, bajo la iniciativa de estos jóvenes, se vaya a llevar a cabo este primer festival. Pensamos que van a tener continuidad. Y quisiera aclarar un puntito que me parece interesante. Habíamos previsto de por sí que hubiera un cierto número de gente para estar participando en las, en estos, en esas transmisiones. Pero al entrar a semáforo rojo, como bien dice Jalil, pues, no queremos, ¿verdad?, que, bajo ningún motivo, pues, nos hagan responsables de alguna situación. Además de que la participación de algunos guitarristas, ordinariamente ellos tendrían que haber venido aquí a Tlampa. Pero por la misma situación de esta contingencia sanitaria, algunos de ellos, los internacionales y los nacionales, van a participar desde sus lugares de origen, desde donde radican. Y van a abrir la puerta, van a abrir este festival, jóvenes que Jalil ha preparado, ¿verdad? Ellos son los que van a abrir este, este programa. Jalil mismo vas a, a tocar a donde vas, Paloma, y Jalil mismo va a, a, este, a compartirnos, ya de su maestría, en la guitarra. Pero los demás, lo van a hacer desde, desde donde están. Por la misma situación que estamos viviendo. Y esto se vale, porque otros festivales están haciendo lo mismo. Cuando Dios Mediante, se estabilice, lo mejor posible la situación, nos va a dar mucho gusto ver a gente de talla nacional, internacional, que esté ya pisando nuestro clapa, ¿verdad? De hecho, ya ha venido gente muy valiosa en la guitarra a nivel nacional, como Julio César Oliva, que estuvo hace unos meses, ¿o ya el año? En el 2019. En el 2000, perdón, en el 2019, estuvo aquí con nosotros, parece que fue ayer, ¿verdad? Y, y bien, ha sido trabajo de este equipo, de jóvenes, a los que me da mucho gusto, pues, acompañar como su amigo, y, pues, su porrista. Muy bien, padre. Pues, gracias por, por todas estas palabras, de verdad, de impulsar a estos jóvenes. Pues, nos vamos a despedir ya de, de esta entrevista. Danos tu nombre completo, para que la gente te conozca. Hola, ¿qué tal? Gente bonita que sigue la transmisión de TV8 Tlapa. Pues, bueno, yo soy Alondra, Cecilia, soy cantante, actualmente estoy estudiando, justamente, canto operístico, que es donde me estoy especializando, y, pues, bueno, ya venimos conformando este grupo, desde el 2018, que, como dice Jalil, fue cuando empezamos con, esta serie de conciertos, y, pues, hasta ahorita, no hemos parado, y, no pensamos detenernos, y, ahorita, pues, aunque está la pandemia, pues, tratamos de no frenar, y, este, y este es el primer festival que se está organizando, lo que quiere decir que vendrán más adelante otras ediciones de este festival, entonces, por lo mientras, pues, nos toca ser pacientes y disfrutarlo desde casita con nuestros seres queridos. Muy bien, pues, muchas gracias, de verdad, por participar, el día de hoy, aquí, su nombre, también se me hace muy conocida. Buenos días, buenas tardes, en el momento en que estén viendo esta pequeña entrevista, este, muchas gracias por asistir a cubrir esta pequeña rueda de prensa, entrevista, pues, les agradecemos, yo soy Norma Maritza, Ureiro Hernández, yo soy maestra, soy licenciada en educación primaria, y, pues, bueno, también me gusta la música, y hemos estado apoyando en algunas actividades en cuanto a lo que se organiza con el grupo cultural, no solamente, tal vez, relacionadas a los conciertos, sino también al ámbito educativo, que es lo que nos interesa, que los niños, los jóvenes, se empiezan a expresar, empiezan a conocer, que hay otras maneras de poder exponer su arte, o, pues, lo que ellos sienten, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que esto fuera de manera presencial, como ya lo dijeron, pues, no se puede, las circunstancias no nos lo permiten por el momento, pero, claro que sí, vamos a esperar, y el próximo año, tal vez, la próxima edición, se haga algo con los exponentes de la guitarra, o de cualquier otra rama de la música, pues, ya más conciso, y que la gente apura, y que la gente vea que también aquí llegan personalidades importantes en el ámbito del arte, ¿no? Y bueno, es todo, quiero volver a invitar, como ya se, ya lo hicieron mis compañeros, a que vean estas transmisiones, estén al pendiente de la cartelera, que también vamos a sacar en las páginas, que es la del festival, la academia de guitarra, y también que es la página del Grupo Cultural Inaloe, en donde va a salir la cartelera, van a salir los horarios y las actividades que se van a promover en este primer festival. pues gracias por tu participación, y pues cerramos ya con Jalil, para que nuevamente nos dé los días y horarios de este festival. claro, claro, pues muchísimas gracias por esta entrevista, un fuerte abrazo y saludo a todos los que estén viendo esta misma, y recordarles, y recordarles, reiterarles, del 15 al 19 de marzo, por las páginas oficiales, ahora por Canal 8, también lo podremos tener, el primer festival de guitarra, Mecahuehuet, que, esperando, lo disfruten desde casa, esto es algo histórico para nuestra querida región, porque solamente ciertos lugares con ciertos privilegios gozan de estos festivales, y pues Tlapa ya lo necesita, la región de la montaña ya necesita este tipo de eventos, que nutren no solamente la mente y el alma, sino nutren a toda una sociedad, entonces, pues simplemente gracias, y no se pierdan ninguna de las actividades, un fuerte abrazo desde Tlapa, de como Jorge Guerrero, de la montaña alta. Bueno, pues queridos amigos, estén muy al pendiente, es verdad, recuerden que nos pueden a través, ver a través de Facebook, Canal 8 TV Tlapa, de YouTube, Canal 8 TV Tlapa, y también en televisión abierta, en las colonias de esta ciudad de Tlapa, de como Jorge, y en algunas comunidades, saludo para todos ustedes, nos vemos la próxima, estén muy al pendiente de este festival cultural, que se me hace muy, muy interesante, nos vemos la próxima, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.